Siempre va a haber gente, y ahorita lo vamos a ver más adelante en Segunda de Corintios, que va a hablar mal de los cristianos, va a decir cosas, pero son cosas que no son verdaderas. Entonces, cuando alguien habla mal de los cristianos y es algo que no es verdadero, está bien. Pero cuando alguien habla mal de alguien, de la iglesia, o de un pastor, de un ministro, o de alguien que está sirviendo, o de un cristiano, y es verdad, no estamos representando bien a Jesús, a quien nos llamó. Y Pablo está diciendo eso, nosotros no damos a nadie, nunca, ninguna ocasión. O sea, si van a tropezar a alguien con algo que tenga que ver con el cristianismo, que sea con el mensaje de la cruz. O sea, si alguien se va a ofender, que no sea por nuestra vida, que sea por el mensaje que nosotros traemos, que es el mensaje de Jesús. Y a veces el mensaje del Evangelio ofende a las personas. O sea, el mensaje es, eres pecador y necesitas un salvador. Y eso hay gente que dice, no, a ver, ¿cómo? ¿Me estás diciendo pecador? Y tienes que ir, ¿no? A Romanos 1, y tienes que decir, mírale aquí, ¿qué dice aquí? Y tienes que ir a Isaías, es eso. Todos nos descargamos como ovejas. Cada uno fue por su camino. No consideramos a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay ni uno bueno, ni uno así. Y entonces, sí, el mensaje puede ser ofensivo para algunas personas. Pero es uno de los requisitos para ser salvo, que te consideres que eres pecador y que necesitas un salvador. Por eso Jesús dice, si alguien tiene sed, que venga. Y el primer reconocimiento que tienes que hacer con Jesús es, tengo sed. Si Jesús dice, si alguien tiene sed, que venga. Y tú dices, no, estoy bien saciado. Con lo que tengo y el mundo, con eso estoy, no, no tengo sed, no necesito a Dios. Entonces, no, o sea, ahí está. No necesito a Dios.